tenemos dos elementos que nos llaman poderosamente la atención mi amigo ángel martínez que tiene un comentario en las redes muy escuchado y visto nos envía la prueba de lo que un juez condena a gutiérrez a pesar de la petición que le hizo el ministerio público me voy a explicar un diputado dominicano es apresado en eeuu acusado de introducir en el mercado norteamericano cientos y cientos de kilos de drogas es apresado e investigado el ministerio público negocia con gutiérrez que si él dice todo le van a reducir una pena que le puede costar hasta 20 años pero que le pueden negociar eso eso se usa en eeuu y lo digo porque aquí tenemos ya hemos asumido ese estilo de negociar sentencia pero lo primero es que hay que decir que los que hacen delaciones premiadas a cambio de reducción de pena o de no inclusión en expedientes es o son personas que son cómplices que son cómplices pero que dicen todo para evitar el costo de una investigación que puede durar años entonces si un testigo cuenta el en la historia del del caso completo evita muchísimos problemas pero les reducen la pena sometieron a gutiérrez a juicio y la fiscalía pidió 5 años el juez le cantó 16 años y dijo a mí no me importa lo que el acuerdo que hayan llegado ese señor llenó el mercado de eeuu de drogas y le tocan 16 años es decir no hizo caso a un acuerdo que a veces los jueces deben aceptar porque eso se estila pero no es legal es como él hizo quiero decirlo porque aquí se están haciendo acuerdos que no necesariamente tienen que ser aceptado por los jueces ayer mismo apareció que ya galán tiene 21 testigos que lo incriminan a él no lo salva a nadie que no lo salva a nadie esos son 21 cómplices que bajaron su a eso no le va a pasar nada vamos a ver vamos a ver entonces queríamos decir que nos sirve mucho para también conocer la otra cara de la moneda aquí hay unos casos de antes y de ahora en que puede que sean en cierta forma culpable pero en el caso de rondón rondón está acusado de sobornar él es un sobornador pero no aparecen los sobornados lo van a condenar lo van a condenar hay un muerto donde está el cadáver no es el mato sí para quien tú mataste entonces rondón es un candidato a que un juez diga bueno yo tengo la íntima convicción pero pero no tengo la prueba así es el caso de crisótomo crisótomo no llevo a cabo ninguna acción que era el cobrar deudas del estado el estado está obligado a pagar a que yo me conseguí una organización que pagaba a ese otra cosa ese señor ni siquiera debe ser sometido porque cobraba deuda y el caso de ramoncito en la economía la quebró ramoncito báez y yo le quiero decir una cosa que me perdonen los bancos comerciales dominicanos ramón báez figueroa no ejecutó ningún ningún hecho o acción en un banco que todos los bancos tradicionalmente lo hacían y lo siguen haciendo pero había interés de ese sujeto en ese momento ese ejemplo de eh lo que dio el motivo al que un juez no acepte debe de ser un antecedente que pese aquí en los procesos que van no 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 Gracias por ver el video.